9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo al inicio del sorteo número 0891 para hoy martes 29 de marzo del 2022. Para brindar más transparencia este sorteo están nuestras autoridades. Y el número ganador para Culona noche es... 2, 2, 6, 1. Repito, el número ganador es 2261, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Yanira, el número ganador 2261. Felicidades a todos los ganadores, no olvide jugar nuestros raspa y listo en los puntos de venta La Perla. Feliz noche.